Tus hijos constantemente están como mirando para todos lados, pero como a ninguna parte. O cuando van a clase o están en algún lugar, empiezan a cerrar sus ojitos así, como a hacer esfuerzo para ver. ¿Sabes que se puede prevenir la ceguera infantil? Y que es muy importante detectarla a tiempo. Pues si no estás enterado de todo esto, entonces estás en apuros. Estamos en apuros hoy, Día Mundial de la Visión y hoy queremos tratar un tema muy especial y es la prevención de la ceguera infantil. Y vamos a tener muchos, pero muchos invitados en este set. Eso sí, guardando todas las medidas de bioseguridad y los tendremos en tanditas para poder aprovecharlos a cada uno. Así es, Juan Pablo, y algo muy importante y es que muchas veces no cuidamos nuestros ojos y solamente tenemos dos para toda la vida. Y por eso es un llamado muy especial a los papás que están en la casa, que desde niños, por favor visiten y consulten y revisen los ojos de sus hijos. Vamos a ver cómo están, cómo van desde el nacimiento y por eso hoy vamos a tener cómo se hace un tamizaje visual, desde niños, cómo prevenir, cómo cuidar nuestros ojos y también cómo hacer ciertos ejercicios para que nuestros niños siempre tengan salud visual muy bien. Y además nos acompaña ya un invitado en estos momentos que tiene una visión así 20-20, porque es parte del grupo de los felinos y es parte del Club Leones Medellín. Y aquí está con nosotros, haciéndonos entonces compañía desde el inicio y ahí les dejamos entonces esa perrita porque hoy tendremos al Club Leones Medellín que adelanta una campaña para prevenir la ceguera en nuestros niños. Así es, hacen una labor social muy bella, digamos acá en Medellín con los niños de pronto que no tienen todos esos recursos para visitar a un especialista. Ellos hacen esa labor bonita. Juan Pablo, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encuentran? Para que nos escriban y de pronto ahorita que vamos a tener nuestra invitada experta, nos cuenten y nos hagan preguntas en nuestro WhatsApp. Es muy sencillo, ustedes simplemente marcan 304-598-9068 y así vamos a estar en contacto a través de mensajes de texto en WhatsApp. No recibimos llamadas por ese medio, solo textos, fotos y videos que a propósito hoy vamos a estar mostrando algunos que nos han enviado nuestros televidentes, pero también tenemos correo electrónico en apuros arroba telemedellín punto TV. Y Pau, de esas cosas tan lindas que a mí me encanta es mostrar y presentar a los niños que hacen parte de nuestro programa, de esta familia de En Apuros y tenemos a Tomás que hoy nos muestra todas sus habilidades, todo su instruionismo, todo su talento musical y sobre todo, todo su conocimiento y bagaje con los dinosaurios en Así Soy Yo. Hola, mi nombre es Tomás, tengo 5 años, me gusta montar en bicicleta, mi color preferido es el naranja, el rojo, el negro, el blanco. Me gustan los dinosaurios, tengo por ahí 500 en juguete, tengo un libro de dinosaurios, otro y otro y otro. Este es el hijo del espinosaurio, este es el hijo del T-Rex. Era carnívoro, eso significa que no comían plantas, como los herbívoros, eso significa que sí comen plantas, pero este comía carne, se comía otros dinosaurios, el pterodáctilo volaba y comía peces. Este es el preciosaurio, vivía en el agua y también comía peces, pero este vivía en el mar también. Tenía una cola muy larga, por ahí la tenía de anguila, tenía aletas. Ya sé silbar. También me gustan los animales, me gustan los perros, tengo un perrito que se llama Horacio, el otro se me murió, era Emilio. Señoras y señoras, voy a tocar, buenos días. La, si, tu, la, 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 sol, sol, la, si, sol, sol, la. Gracias. Bueno, le enviamos un saludo a Tomás y a su familia. De verdad que Tomás canta, Tomás sabe animales. Estos son los niños que nos encanta tener en nuestro programa. Y les cuento que ya está con nosotros la invitada de hoy. Se trata de Lida Martínez. Ella es oftalmóloga pediatra. Lida, bienvenida a Apuros. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes el día de hoy para que llevemos este mensaje tan bonito que hoy, el 8 de octubre, es el Día Mundial de la Prevención de la Ceguera. Es una pasión, obviamente, no solamente porque es mi profesión, sino porque nada más lindo que cuidarle la visión a todos los seres humanos, desde los niños hasta los más grandes. Muy bien, Lida. Yo tengo una gran inquietud y es, pues, si nuestros bebecitos, nuestros hijos están ahí formando y cada partecita está muy bien puestecita, ¿por qué se da la ceguera en ellos? ¿Qué es lo que pasa? Muy buena pregunta, Juanpa, porque realmente todo el deseo de todo padre es que nuestros hijos nazcan totalmente sanos, pero hay juegos de la genética, hay juegos de la herencia también que nos van a traer este tipo de complicaciones a nuestros niños. Y principalmente hay que considerar que si tu papá, tu mamá, tienes en tu familia algún antecedente de algún defecto visual, de algún problema genético que altere tu visión, llámese catarata congénita, alguna relación de tumores intraoculares o defectos refractivos como necesidad de gafas, tienes que llevar a tu hijo al oftalmólogo pediatra a tiempo. Siempre se considera que un adecuado tiempo es a los seis meses de edad, no más del año de edad, porque realmente a estas edades es que podemos prevenir. Por supuesto que hay otras patologías, como cuando el niño hace antes de tiempo, que pertenece ya al plan canguro, que son súper activos nuestros programas y lo remiten inmediatamente a las especialidades, pero también tenemos una población que está asintomática, que empiezan con aquellos síntomas que será que sí, será que no, y pasan y pasan los años y estos jóvenes están perdiendo visión. Y lo estamos llevando a la ceguera sabiendo que la podemos prevenir. Ay, ay, ay. Bueno, ¿cuáles son esos signos, digamos, de alarma que podemos encontrar en nuestros hijos? O de pronto esos ejercicios que uno dice, listo, ¿qué puedo hacer yo en mi casa a mi niño, cierto, pequeñito, a ver si de pronto si está viendo bien o de verdad tengo que salir corriendo por donde el especialista? Correcto, Fabi. Es una pregunta que llega casi que implícita a la consulta. ¿Por qué? Porque los niños empiezan con mucho frote ocular, una de las más frecuentes es esto, o nuestros nuevos muñecos animados nos han llevado a que Peppa Pig aparezca, haga esto, y el niño se frote sus ojos haciendo esto, y papi y mami le llaman la atención por qué mi niño hace tanto parpadeo, y eso es uno también de los motivos de consulta tan frecuente en nuestro día a día. Ojo rojo, a repetición. Otra de las características que es menos frecuente es hacer guiños cuando hay mucha luz en ambientes muy iluminados, y esto más está asociado a patologías de desviaciones oculares, de efectos refractivos muy elevados, tipo astigmatismo, que el niño empieza ya a buscar o a buscar posiciones compensadoras para buscar esa buena calidad visual. Que lastimosamente, si no lo llevas al oftalmólogo o así sea, al optómetro especialista en niños, en pediátrico, pues no se va a saber si tiene o no un defecto refractivo, quien sabe, algo peor. Lida, ¿puede pasar que el bebé ya nazca sin visión? Sí, Juanpa, lastimosamente son de los diagnósticos con pregor pronóstico, porque hay patologías que ya el niño viene predispuesto a la ceguera, pues desde la ausencia propia del órgano, como que no haya una buena conexión del nervio óptico con la vía neurológica para transmitir o tener una buena recepción de la visión. Y como a nuestro gran lema en el Club de Leómez es prevenir cualquier tipo de patología oncológica, como lo es el retinoblastoma, que es el tumor intraocular, pues en primer lugar que aparece en la infancia y hay que buscarlo, hay que buscarlo y no solamente llevarlo al médico para prevenirlo, sino en casa también podemos tener pequeños tips que nos pueden dar como una orientación a eso. Bueno, algo muy importante, mitos o verdades de ciertas cosas que uno escucha y es, si el niño está apagado, la pantalla del televisor a no sé qué centímetros, se va a quedar ciego. Si pasa tanto tiempo en la pantalla, en el computador, jugando play, se va a quedar ciego. Si aguanta el sol directamente y no usa, no sé, gafas de sol o algo, también se va a quedar ciego. ¿Qué realidad hay de esto? ¿De verdad sí afecta la visión? No, es mentira. Ustedes dos son papás, ¿cierto? No, no. Yo, sí, Paola está en veremos. Sí, sí, no me ha definido. Pero, Juanpa, sí, y yo creo que son preguntas muy típicas porque, ¿cuántos horas, doctora, digo a los niños que no puede utilizar la play tanto tiempo? Y yo, papi, mami, lastimosamente es que ese no es el remedio. El remedio es básicamente que tú le des una educación de así como nos enseñan a los adultos de hacer una pausa activa laboral, las pausas activas visuales también hay que hacerlas. Entonces, todo a su tiempo. La Organización Mundial de la Salud refiere que los niños hasta los dos años de edad no deben de tener contacto con pantallas, excepto para videollamadas, contactos con la familia, una que otra de niñera momentánea, pero no en exceso. Ya después de los dos años de edad, pues, pueden ser supervisadas estos usos de pantallas, pero no deben de pasar más de dos horas. Y dos horas con intervalos de tiempo que vendrían siendo 20 minutos, descanso 10, 20 minutos, descanso 10. Digo, vayan al baño a tomar agua, a hacer algo, párense, ejercítense, porque no es bueno que el niño esté constantemente en esta pantalla. Igual nosotros, los adultos, también tenemos que hacer esas pausas activas visuales, pero, pues, ahorita y la estrategia actual es la estrategia 20, 20, 20, en donde cada 20 minutos cerramos nuestros ojos por 20 segundos, algo muy sencillo, y divisamos un objeto a 20 pies o 6 metros, para estar más claros acá. Y eso nos facilita totalmente una relajación visual y, por supuesto, todos estos síndromes que nos están dando nuestros ojitos con el uso de las pantallas, el computador, el celular. Bueno, hoy es un llamado que hacemos porque difícilmente yo me incluyo ahí, yo me incluyo en los que no le prestamos atención a los ojos, a no ser de que le caiga un sucio a uno, o uno empieza como a ver borroso, pero, ah, eso como que, yo ver cómo están mis ojitos, ay, yo ver, como si lo hace de pronto uno con los dientes, uno de los dientes de esa cara, entonces, ay, se me torció este como un poquito, tengo aquí, o sea, uno de los dientes sí le presta atención, al cuerpo mucha atención, ay, este gordito, esta cosita, pero a los ojos como que nunca le prestamos atención, pues, hoy en Apuros vamos a realizar, después de estos mensajes institucionales, un tamizaje en vivo, vamos a tener niños que nos van a estar acompañando aquí en el set y vamos a compartir con ellos experiencias, así que, ya volvemos. Estás viendo En Apuros. Hola, En Apuros, yo soy Sandra Valencia y les voy a contar un apuro que tuve con uno de mis hijos en un paseo que nos fuimos de pesca, todos felices, el paseo perfecto y no se va, o sea, no me van a creer lo que pasó. Uno de los niños, el más grandecito, Maximiliano, tiró la varita de pescar y le rebotó en el agua y se pescó el mismo. Increíblemente, en un segundo, mejor dicho, no nos dimos cuenta cómo fue que pasó eso y él mismo se, y le cayó aquí, gracias a Dios no fue en su carita, ni nada grave, pero, pero sí le cayó aquí y yo salí como una loca corriendo, no se imaginan lo que sentí, uno de mamá que no puede ver que a sus hijos les pase absolutamente nada, pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, el niño a los 10 minutos ya estaba perfecto, el papá que normalmente reacciona muy mal, reaccionó súper bien, yo sí reaccioné, lo confieso, como una loca, salí gritando y súper asustada, todo el día quedé temblando, pero bueno, no fue como nada grave al final, obviamente la sangre es muy escandalosa, pero no pasó a mayores, que es lo importante, y hoy lo recuerdo con muchísima gracia, porque mi propio hijo se pescó al mismo. ¡Súper! Y ahí tenemos a Sandra Valencia, modelo que nos comparte lo que le pasó con su pequeño, que se pescó a él mismo, y aquí vemos que apuros los hay de todas las índoles, pues bien, es momento de presentarles a ustedes un par de cositas que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, gracias a nuestros televidentes que están en sintonía con nosotros, como por ejemplo, esta fotito de Emilio, que tiene 14 meses, mire qué tan sonriente, tenemos aquí a Emilio, muchísimas gracias, a su mamá por compartirnos estas fotografías, y yo solo espero que Emilio tenga licencia de conducción, porque puede meterse en apuros si sale a manejar, pues muchísimas gracias por estas fotografías, y no solo tenemos a Emilio, sino que también Matilde, una abuelita muy fiel televidente en apuros, nos envía el video de su pequeño, que está haciendo algo muy interesante, dándonos ejemplo, aquí yo voy a hacer un cambio, voy a quitar esta letra, y se les voy a poner a ustedes el video de su nieto, haciendo el lavado de la ropa, muy juicioso, dándonos ejemplo, estregue, limpie, sacude, enjuague, haciendo los quehaceres entonces en su casa, muchísimas gracias entonces a nuestros talentos por enviarnos sus videos y compartir estos buenos momentos. Bueno y le cuento Juan Pablo que ya tenemos nuestras invitadas adicionales para que la gente pueda conocer cómo se hace un tamizaje visual y ya se encuentra con nosotros Marta Loaiza, ya la presidenta del Club de Leones y viene en compañía de Mariana, Mariana, ¿cierto? o Luciana, Mariana, bueno, bienvenida, bienvenida Marta. Paola, mil gracias, gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar en apuros con nuestra obstamóloga pediatra la doctora Alida Martínez y nuestra presidenta del Club de Leones Kicks, del Cachorros del Club de Leones Medellín Monarca, muy feliz de estar promoviendo la campaña de prevención de ceguera infantil que llevamos a todos los lugares de Colombia y principalmente de nuestra querida ciudad de Medellín. Bueno, hay un dato muy importante y es que no necesariamente ese paso que se debe dar inicialmente es llevarlo directamente donde un especialista, donde el optómetra o optasmólogo sino que se puede hacer un tamizaje inicial y de acuerdo como salga como ese tamizaje o ese examen previo que no necesariamente lo hace pues un profesional visual sino que lo pueden hacer ustedes también que hacen parte de esta labor social y ahí dicen si usted sí necesita o si debe llevar a su niño donde el especialista o le van a decir no, su niño está muy bien está 20-20, ¿cierto? Entonces, y estas campañas son muy comunes uno escucha esta semana vamos a tener en tal barrio en tal sector un tamizaje y uno dice un tamizaje ¿para qué voy ahí? Hablemos de la importancia de hacer un tamizaje visual a tiempo a nuestros niños. Correcto, Pau. Imagínate que la importancia tan grande que es nosotros poder detectar a tiempo cualquier alteración visual en nuestros niños. Antes de los 8 años podemos nosotros hacer grandes bendiciones en nuestros niños de corregir la sellera prevenible. después de 10 años muchas veces esto es muy muy difícil y nosotros los leones hoy día internacional del leonismo desde hace 80 años somos los paladines de los ciegos y tenemos la campaña de prevención de la ceguera en todo el mundo. Queremos nosotros evitar esa ceguera infantil y por eso nosotros realizamos estos tamizajes. Niños con visión de león es nuestra campaña y a través de nuestra fundación internacional y el liderazgo del pasado presidente de los leones el doctor Humberto Rosales se logró una subvención para adquirir estos equipos de alta tecnología en donde nosotros los leones como promotores de salud visual certificados por la AYOS Latinoamérica hacemos estas campañas y somos el puente entre los profesionales para nosotros evitar esta ceguera entonces es supremamente importante hoy vamos a tener a Mariana como modelo para realizar este tamizaje que en breves segundos nosotros con total distanciamiento que es algo maravilloso sin tocar al niño podemos detectar incluso hasta el retinoblastoma ocular que es cáncer de ojos entonces todas las alteraciones de refracción este equipo Spot Vision de Welling-Hannister es importante que nosotros lo mencionemos para hacer esta campaña de salud visual infantil bueno Marta que le parece para eso trajimos hoy a Mariana si empezamos a hacer este tamizaje eso duele o no duele nada nada Juan Pablo eso de una incluso nuestras otras invitadas le podemos hacer el tamizaje si quieren muy bien arranquemos entonces lista Mariana bueno entonces con permiso con las cámaras nosotros estamos a un metro correte un poquito para atrás Mariana nosotros con esta cámara de alta tecnología enfocamos los ojitos del niño y detectamos inmediatamente cualquier alteración visual nos dice 20-20 o cualquier situación que tiene entonces nosotros aquí inmediatamente ya sale el tamizaje nos indica cómo hacerlo y todo listo ¿cuánto tiempo se demora? segundos ya lo terminamos listo ya está listo inmediatamente con una memoria USB conectamos aquí y eso nos sale en PDF el resultado toda la dioptría que necesite el niño lo que requiera si está 20-20 si tiene miopía astigmatismo o retinoblastoma cualquier alteración visual que tenga nuestro niño Juan Pablo muy bien más o menos más o menos la imagen que saldría es la que tenemos así en estos momentos aquí en nuestro computador hemos activado y tenemos voy a tratar de ponerla como más a pantalla completa para que ustedes la puedan apreciar la tecnología me está como comiendo hoy pero esa es la imagen que se puede divisar de el tamizaje en los niños ¿por qué es importante entonces Lida realizar este tipo de procedimientos a temprana edad? y a temprana edad mira para nosotros es elemental obviamente pues como pioneros de la salud visual de que no se presenten defectos visuales en nuestros niños y si se detectan a tiempo pues por supuesto colocarle la adecuada corrección de gafas y hacerle toda esta terapia para volver a rehabilitar la visión del niño o darle la mejor calidad visual del niño porque no solamente es ver bien es tener una buena visión de profundidad una buena percepción de los colores una buena percepción de lo que es el brillo la intensidad todas estas cosas que no solamente es verlo más chiquitico sino verlo bien y lo bonito de trabajar con el Club de Leones que como nos conocimos fue porque estábamos trabajando con población vulnerable con población que realmente necesita de este acceso para la atención porque no tienen su aseguramiento no tienen digamos ese fácil acceso de ir a la atención médica especializada o como dicen pues así sea de acceder a una campaña de tamizaje visual entonces mi persona trabaja con otra fundación que es la Fundación Amigas Colombo Venezolana que trabaja con población vulnerable venezolana no afiliada y colombiana también no afiliada y que rico pues hacerle este tamizaje también a esta población para nosotros ahí detectar esos efectos y por supuesto sacar adelante la visión de nuestros niños así es bueno hay un punto muy importante y es listo yo le hice el tamizaje a mi niño a los 3 años a los 4 años y salió perfecto 20-20 entonces yo ya me relajo hasta cuando o cada cuanto se recomienda que nuestros padres lleven a los niños a hacer este tamizaje porque me supongo que en ese transcurso se puede desarrollar la enfermedad en cualquier momento sí y no solo enfermedad sino que también tenemos un factor ambiental que nuestro valla burrada es propicio para eso para las alergias oculares entonces realmente el esquema de control para los niños si no tienes ningún tipo de antecedente de pretérmino pues sería a los 6 meses hasta el año de edad luego a los 3 años de edad y después sí el inicio de la escolaridad paulatinamente ahora si en estas valoraciones detectamos algún tipo de efecto visual que veamos que va la tendencia de en un futuro colocarse gafas se le recomienda al padre que los controles sean semestrales para que en el momento que toque colocarle las gafas el niño vaya a su óptica de escogerla pero con un momento de felicidad un momento de que que bonito vas a ver mejor porque del resto hay muchos papis que dicen ay pero es que en serio va a usar gafitas que pobrecito no pobrecito no le vas a regalar visión a tu niño y eso es lo que tiene que quedarte y además hay personas que antes las gafas les realzan sus facciones y se vuelve un accesorio hasta muy llamativo muy muy interesante pues bien en apuros tenemos historias de vida que nos llegan al alma historias que compartimos con ustedes para tener un poco más de esperanza y ver que muchas familias han superado muchos obstáculos tal es el caso de la familia de Emanuel Emanuel la historia que compartimos hoy con ustedes yo soy Henry y yo soy Juliana nosotros nos conocimos en el año de 2001 tomamos la decisión de casarnos yo me empecé como a enfermar entonces al ver que no quedaban embarazos me pareció super extraño pues como la parte de mi enfermedad aparte de eso ya me empezó a dar enfermedad de Graves entonces era un todo un montón de diagnósticos super malos y aparte de eso pues un montón de problemas ginecológicos que ya me hicieron exámenes y todo y todo salía pues terrible mi salud también estaba deteriorada algunas cirugías relacionadas con mi parte reproductora entonces todo esto incidía en el tema de la fertilidad los médicos nos sugirieron en ese tiempo que nos sometiéramos a un procedimiento que no era fácil con la tercera de la fertilidad y que me no era fácil porque me estaba muy mal estaba tomando pastillas psiquiátricas estaba tomando en el día más o menos unas 10 12 pastillas ahí fue cuando yo en ese fin de semana me enfermo y le dije vamos para urgencias porque me siento muy mal llegamos a urgencias y pasadas pues la sometieron a exámenes y todo y pasadas la medianoche resulta que nos dieron la noticia gracias a Dios yo sabía que estábamos en embarazo fue la verdad algo sorprendente algo sorprendente fue algo que no lo creíamos pues era como un choque de emociones fue algo muy bonito porque no lo esperábamos voy súper feliz a contarle esto ya estamos en embarazo y lo primero que ella me dice no ustedes no pueden estar en embarazo ustedes tienen que suspender ese embarazo recuerda que aquí tenemos el servicio no fue un choque impresionante nosotros le respondimos inmediatamente le dijimos doctora nosotros hemos esperado durante muchos años hemos anhelado este bebé y nosotros ahora no vamos a renunciar a él justamente llevamos en ese tiempo llevamos 14 años de casados 16 años de estar juntos entonces le dijimos no el sueño de toda nuestra vida para pararlo no creemos que si Dios lo dio él va a sostenerlo yo empecé en un momento de mi vida en que todos los especialistas estaban al cargo mío me pusieron fetólogos me pusieron de todo porque ellos tampoco comprendían por qué yo estaba así médicos nos decían no sabemos el niño no se está alimentando el niño va muy pequeño está muy pequeño y muy delgado tanto que nosotros pensábamos que había un problema de enanismo entonces ya a la semana 37 tuvieron que inducirle el parto a mi esposa entonces me aplicaron los medicamentos me empezaron a dar los dolores y de un momento a otro yo me quedé pasmada y me dijeron que tenemos que hacer cesárea porque el bebé viene le está haciendo daño los medicamentos tiene taquicardia no viene bien entonces tenemos que de una hacer cesárea oye hagan lo que tengan que hacer pero que sea ya porque yo quiero que mi bebé nazca bien es un niño realmente que es un milagro nos vino a traer esa alegría esa alegría que nosotros muchas veces ya habíamos perdido y es realmente maravilloso es un niño muy alegre es un niño muy feliz aquí está con nosotros y es la felicidad y continuamos en apuros y les cuento que tengo dos súper invitadas se trata de Salomé y de Luciana que ya están conmigo por acá las voy a saludar hola Luciana hola ¿cómo estás? muy bien ¿y tú cómo estás? muy bien bueno ¿cuántos años tienes? cuatro ¿cuatro y tú? yo tengo ocho ocho ¿y en qué grado estás? en cuarto bueno ¿qué es lo que disfrutas cuando estás con tu papá cuando estás al colegio cuando vas al colegio ¿qué es lo que más te gusta? a mí cuando yo estoy con mi papá me gusta hacer y pues hacer actividades jugar con él y en el colegio me gusta estar con mis amiguitos y compartir mucho con ellos y qué bien ¿y a ti? me gusta cuando estoy en la escuela jugar con mis amigos y con todos mis amiguitos y almorzan muy bien almorzan muy bien ¿y qué almorzaste hoy? cuénteme arroz con pollo y sopa uy qué delicia ese almuerzo bueno ustedes me van a contar en el colegio ¿tienen compañeritos que tengan gafitas? pues sí yo sí tengo sí tienes compañeritos y juegas igual con ellos disfrutas con ellos hacen todo lo que tú haces sí normal no importa pues que tengan gafitas ajá bueno y tú sí eres perfectamente sí yo sí veo sí a bien sí ahorita me va a dar cuenta de eso ¿y tú? también pero también también yo hago cosas en mi escuela pero ya es que hay cuarentena entonces no podemos ir a la escuela entonces hay que almorzar hay que ¿a usted le gusta almorzar mucho? sí muy bien chicas ¿y qué tal del papá? háblenme del papá ¿qué es lo mejor de su papá? lo mejor de mi papá es que me da mucho amor felicidad y siempre quiere estar conmigo y me ayuda mucho bueno ¿y cómo se llama el papá? Carlos Manga Carlos Manga por allí lo tengo muy bien Carlos Carlos está por allí haciendo el video está por allí cuidando por allá lo vamos a ver bueno ¿y ¿cómo se llama su papá? mi papi se llama ¿papá? ¿papá? ¿se llama papá? no se llama son los nervios televisivos son los nervios televisivos le va a preguntar ¿cómo se llama el papá? vaya pues y viene y me lo dice en secreto me lo dice en secreto listo ¿cómo se llama el papá? hágale ¿cómo se llama? ay ¿cómo? ay no yo escuché yo se lo volvió a olvidar yo sí había escuchado como un murmullo pero me confundí ¿cómo se llama ahora sí? ¿cómo se llama el papá? César Mesa ¿cómo? mire César Mesa César Mesa César Mesa muy bien muy bien Salomé, Luciana qué rico qué alegría tenerlas aquí porque ustedes irradian vida al igual que Mariana que también está como invitada nuestra representando la niñez y bueno César bienvenido también a AINAPUROS y el propósito que ustedes estén aquí padre, hija y también Carlos que está haciéndole el video del detrás de cámaras a su pequeña es que realicemos una pequeña actividad rápida para meternos en los zapatos del otro entonces chicas César tiene en su poder dos vendas vamos a vendarles los ojos listo adelante entonces yo me alejo un poquito César les va a vendar a ustedes los ojos yo ya sé cuál fue el principal apuro el apuro del papá de César que a la hija se le olvidara el nombre esto es un buen apuro muy buen apuro Pau contar esa experiencia de cómo la hija se le olvida el nombre del papá pero es que es como los niños que llaman alguna vez contestamos la línea es que aló es que sí buenas ahí está mi papá y bueno y quién es tu papá pues mi papá pero tu papá cómo se llama pues papá te voy a apretar un poquito quién le dice que no sí quién le dice que no no te veo no te veo cómo te sientes a ver cómo te sientes con los ojos vendados dónde está el papá cómoda cómoda les gustaría estar así siempre el papá se perdió no muy bien Salomé Luciana las voy a invitar a que se pongan de pie a que se pongan de pie y den una vueltecita vamos a dar una vueltecita una vueltecita una vueltecita y César el reto es que tú guíes a las niñas a que cojan al león que tú las guíes a ellas sin tocarlas solo con tu voz y que ellas puedan dirigirse hasta el león una por una o a las dos una por una bueno Salomé sigue mi voz sigue mi voz sigue mi voz sigue mi voz Salomé sin ver mi voz mi voz sigue mi voz sigue mi voz sigue mi voz coge el osito eso estuvo muy fácil porque César fue muy habilidoso y utilizó una estrategia maestra para que ella lo pudiera hacer pero entonces vamos ya Salomé lo logró muy bien Salomé vamos a ubicar el león en un punto y esta vez no lo vamos a poder tocar eso y ahora a Luciana la guiamos entonces de esta otra manera Luciana escúchame dale derecho 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 pasitos más larguitos derecho derecho voltea a la derecha a la derecha a la derecha tuya derecha derecha hacia allá hacia la derecha más más volteemos a la derecha más a la derecha más más a la derecha ahora agáchate un poquito y cógelo 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 muy bien un aplauso para nuestras pequeñas ya se pueden quitar chicas la venda ya se pueden quitar la venda bueno yo si les voy a preguntar cómo se sintieron a ver empezamos con Salomé 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 siéntate yo es que estaba ciega ¿cómo te sentiste así vendada? incómoda ¿qué sentías? miedo susto no encontraste la voz del papá cuéntame no encontraba a mi papá y creía que estaba en un refugio malo todo eso alcanzaste a imaginar ¿y qué es un refugio malo? que está en el diablo ay el diablo no queremos eso entonces es cierto que es muy triste sentir eso sí y por eso es muy importante que le hagan reslizar los ojitos a todos los niños para que no vaya a pasar eso usted se imagina usted en la escuela sin poder ver bien Salomé yo con Gabal no puedo hacerlo muy triste ¿cierto? bueno vamos a preguntarle a Luciana cómo se sintió yo me sentí como sin ver nada yo me sentí como como si me hubiera chocado chocar con algo pero como mi tío el tío César me guió con la voz entonces ya ya cogí el leoncito y ya me pude quitarla bueno te imaginas donde de pronto en algún momento no puedas ver bien ay no me imagino pues me imagino pues estar como así sin saber dónde voy sin nadie que me guíe muy triste ¿cierto? ahí vemos entonces la importancia y lo valioso que es poder ver César ¿qué significa para ti tu pequeña? todo en la vida Salomé ustedes ya están viendo lo que ella es de hecho las dos les voy a contar aquí una confidencia ellas van a estar comenzando a presentar un nuevo programa de salud mental que es lo que yo manejo y ellas son eso la espontaneidad y Salomé sobre todo mi hija es la vida mía y es el complemento que yo tengo cuando en esta pandemia que ha pasado prácticamente he pasado todo el tiempo con ella mi trabajo ha sido virtual las clases las he recibido de la niña porque ella no ha parado de estudiar entonces prácticamente hemos estado trabajando ella y yo diario diario casi que las 12 horas del día porque la mamá trabaja todo el día hasta las 5 de la tarde entonces prácticamente Salomé y yo compartimos mucho y los fines de semana cuando podemos vamos donde mi hermano Carlos y donde Luciana la sobrina y el sobrinito Nicolás y compartimos compartimos este tipo de cosas les gusta hacer mucho TikTok les gusta trabajar en cámara les gusta que se graben es un proceso que ellos y a mí me encanta pues por lo que yo hago también perfecto y seguramente aquí las vamos a volver a tener y estaremos también aprovechando tu experiencia para que hablemos entonces más adelante sobre salud mental pues a ustedes muchísimas gracias por ser parte de este bloque y quedamos entonces comprometidos para que más adelante nos volvamos a ver así es bueno como son expertos en cámaras que se despidan listo vamos a empezar por acá con Luciana chao a todos y les mando un besito a todos bueno muy bien ahora se despide Salome bueno chao les mando un besito a todos los quiero chao muy bien chao muchas gracias por acompañarnos y a las niñas muchas gracias por estar acá con nosotros muy bien y nosotros nos vamos a unos breves mensajes institucionales y regresaremos para concluir nuestro tema del día la prevención en la sequera infantil ya regresamos estás viendo en apuros muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar los niños no pueden ahora es el momento sus huesos están en formación su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando a él nosotros no podemos contestarle mañana su nombre es hoy Gabriela Mistral y continuamos acá en apuros hablando de la prevención de la ceguera infantil y está de nuevo con nosotros la optometralida y por supuesto la presidenta del club de leones Marta yo quiero ay también Mariana Mariana ¿cómo estás? bien bueno Marta hablemos de un tema muy importante y es cómo pronto los podemos contactar a ustedes alguien o un televidente que nos esté viendo y diga quiero hacerle un tamizaje a mi hijo a mi niño ¿cómo hacemos para acceder a este servicio y a esta labor social que ustedes prestan? Paola principalmente cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad que les permita a los padres esa tranquilidad de que sus hijos van a estar atendidos con todos los protocolos de bioseguridad por temas de pandemia este año ha sido pues imposible ir a las instituciones educativas los niños lamentablemente han estado demasiado expuestos a las pantallas con sus clases virtuales y tienen pues pueden tener sus ojitos muy lastimados entonces la invitación desde las unidades residenciales que nos puedan contactar a través de nuestras páginas y redes sociales y contactos y puedan realizar la solicitud de hacer la campaña en las unidades residenciales los las juntas de acción comunal los copacos que puedan de pronto en nuestros territorios resulta que aquí hay más de 200 mil niños en las edades en donde nosotros necesitamos hacer esa campaña de prevención de la ceguera infantil afortunadamente ya tenemos 4 mil 800 niños tamizados en la ciudad de Medellín esta campaña que hemos realizado y a nivel Colombia tenemos 24 mil 800 tamizados que hemos hecho impactando la vida de nuestros niños llevándolos en la ruta de atención porque esa es la ruta de atención que los padres lleven a sus niños a su EPS a su médico de confianza a su optómetra pero quienes de pronto no tengan la posibilidad el club de leones está para ayudarlos para hacer ese puente y para servirle a nuestros niños yo le iba a preguntar a Lida sobre consejos para cuidar la visión pero mejor que sea Emiliano que nos comparta entonces esos tips para que todos tengamos una buena salud ocular hola amigos tengo tres años y me llamo Miguel mamá me salen a los ojos de estas dos petanitas ¿sabes algo? una belleza y la forma de los colores tú como las cuidas debemos de gustarlo hasta que haga poema por si vemos una marchita o una desequedad si esperamos pueden hacer mi mecero el padre si podemos perderlo tenemos que tener buenos hábitos cuida tu meditación come hojas verdes sabón y tún y otros pescados huevos y otras petunas naranja y zanahoria eso también le usa la vez y las enfermedades es como la diabetes estaba tu cara debes limpiar la zona desde ellos no dejas tocados y frotados con las manos ya que podías frotarlos más claro no pudo ser muchísimas gracias emiliano por tus consejos y bueno si tenemos finalmente pregunta para Lida ya que nos envían nuestros televidentes a través de nuestro whatsapp y tenemos por ejemplo Marta nos dice hola les habla Marta desde migado quisiera saber si una niña de 10 años cuando se pega de un celular muchas pero muchas horas puede ir perdiendo su visión a ella no le da nada pero puede ir perdiendo su visión a lo largo del tiempo una muy buena pregunta Marta porque realmente no es lo mismo que nos hablábamos pues si es un mal hábito realmente hace una fatiga y actualmente se considera como un síndrome visual informático pero realmente y lastimosamente no le hace mal lo que si hay es que recalcarle que ella tiene que hacer sus pausas tiene que tener una posición bastante ergonómica para que no le duele el cuello no le duele la espalda los ojos no se lastimen por la iluminación de las pantallas pero no descansar entonces pausas para descansar los ojos y Margarita de nuestra tribu dice buenas tardes y bienvenida nuestra nueva presentadora que tiene una excelente energía que tema tan espectacular el de hoy las invitadas hacen una labor hermosa mi bebé tiene dos años y le pican los ojos con mucha frecuencia durante el día que otro síntoma debo consultar nosotros estamos encerrados desde que inició la cuarentena muchas gracias mira si muchos niños que cursan con este síntoma pues era mucho más propenso cuando estábamos expuestos en las salas de guardería en los buen comienzo pero sin embargo persisten y es porque hay un factor desencadenante en nuestro entorno tenemos que explorarlo primero por supuesto llevarlo a revisión porque puede ser como una simple alergia ocular como mayores factores también agravantes en el ojito que hay que prestarle atención entonces sí tienes que llevarlo a su médico oftalmólogo preferiblemente pues pediatra para que ataque este problema y esperemos que sea algo que se pueda aliviar con gotitas bueno y yo me voy con Mariana porque Mariana veo que es leona de corazón no sé cuántos tamizajes le ha tocado hacer y presenciar en su vida entonces Mariana usted va a tener la tarea de contarle a todos los niños de su edad la importancia de que se hagan revisar sus ojos y de cuidar sus ojos y usted que tiene los ojos preciosos verdes divinos a ver cómo se los cuida bueno yo les quiero decir que no ignoren la importancia de los ojos porque pues los higuitos también hay que guiarlos también no pueden ignorarlos Mariana y tú ¿qué hiciste para tener los ojos de ese color? ah pues así soy así eres ¿verdad? es que yo quiero cambiarme los míos cafés claros para uno como los tuyos ¿qué puedo hacer? ¿me puedo echar algo especial? pues yo soy hija de mi papá ah claro a verlos había antes Mariana yo creo que ahí sí ya creo que nunca podré Mariana muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también compartiendo ya llegará el día que también pongamos retos contigo a Lida a Marta por sugerirnos este valiosísimo tema y por esa labor pues esta bonita que hacen desde Leones ¿dónde los pueden seguir y encontrar Marta? gracias Juan Pablo Paola por permitirnos estar aquí llevar esta campaña tan maravillosa nosotros los Leones como promotores de la salud visual en todas las edades principalmente pues nuestros niños que es lo más importante estamos prestos a que nos contacten ahí tienen en sus pantallas nuestras redes sociales pueden contar con nuestra obstamóloga y también pues en este Día Internacional del Servicio Leonístico me siento muy honrada de que coincida con el Día Mundial de la Salud Visual y poder pues llevar este gran mensaje a todos nuestros queridos televidentes bueno ustedes muchas gracias pero por acá me dijeron que Mariana me quería dar un último mensajito acérquese allá donde está Marti me cuenta bueno yo también le quería mandar un saludo a mi papá ay adelante ¿qué le quieres decir a tu papá? que es médico que lo quiero mucho y que gracias por ser mi papá ay qué boncura qué bueno qué bueno y qué bien estos espacios para manifestarnos el amor así es y le tengo una noticia a usted a todos nuestros televidentes y es que mañana tenemos algo especial tu cuadra me cuadra desde el Parque de los Deseos y eso será a qué horas empieza a las 3 de la tarde y nos vamos hasta las 6 de la tarde 3 a 6 de la tarde nos vamos a estar acompañando en tu cuadra me cuadra desde el Parque de las Luces si ustedes están por ahí cerquita y te quieren pasar allá va a estar todo el equipo de Telemedicina y vamos a tener un especial mundial 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 así es así que muchísimas gracias de nuevo y a ustedes por estar en sintonía con nosotros nos vemos chao que nos vemos y nos vemos que nos vemos